La receta de hoy es Ensalada de pasta tricolor con atún y tomates cherry Ingredientes 1 con 2 litros de agua 1 cebolleta 200 gramos de tomate cherry 2 latas de atún 300 gramos de pasta 100-150 gramos de mayonesa 2 cucharadas de mostaza Sal y aceite de oliva virgen extra Comenzaremos poniendo el agua a calentar Le añadiremos un buen puñado de sal Cuando vaya a comenzar a hervir Agregaremos la pasta Y la dejaremos cocinar durante el tiempo que indique el fabricante Mientras tanto, prepararemos el resto de ingredientes Picaremos la cebolleta Trozaremos los tomatitos cherry Y le quitaremos el aceite al atún Y lo desmigaremos Pasado el tiempo de cocción Pondremos la pasta bajo agua fría Con esto conseguiremos que esté bien suelta A continuación Y tras escurrirla bien La agregaremos al bol Donde también añadiremos Los trozos de tomate La cebolleta picada El atún desmigado La mayonesa Que te recomendamos que hagas la nuestra Y la mostaza Y removeremos y mezclaremos bien todos los ingredientes Y tras dejarla enfriar Ya solo te quedará emplatarla Y disfrutarla ¡Buen provecho! Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal Para ello solo tienes que pulsar en un botón como este También te invitamos a que veas esta otra receta Muchas gracias ¡Gracias!